Hola chicos, esto es The Paz Hola chicos, buenos días Vamos a comenzar esta aventura desde la central de autobuses de Querétaro Vamos camino hacia Peña de Bernal Si ustedes me siguen en Instagram han visto que les he dejado encuestas de qué es lo que les cuesta más trabajo a la hora de viajar Y muchos de ustedes me han dicho que son los tiempos porque pueden viajar nada más en fin de semana o puentes que son temporadas altas Y pues tienen razón, la mayoría de las personas pueden viajar en ese momento y por eso es que es temporada alta Así que me voy a dar a la tarea de viajar en esas fechas para darles tips útiles Entonces me voy a dar el tiempo de viajar en esas fechas para darles tips útiles que realmente puedan ocupar a la hora de viajar El primer tip que les quiero dar es que busquen destinos que les queden cerquita del lugar en donde viven Por ejemplo, yo vivo ahorita en Querétaro y me queda muy cerca a Peña de Bernal Pues estoy saliendo aquí de la central de autobuses Mi camión sale a las 7 de la mañana Hay que madrugar para ganarle el tiempo, para que nos dé chance de hacer muchas cosas Y de aquí de la central de autobuses de Querétaro a Peña de Bernal costó 48 pesos el boleto Está bastante económico y pues vamos a ver cuánto nos hacemos Te vas a hacer aproximadamente hora y media porque el camión hace diferentes paradas en pueblitos Es algo muy normal, pero están muy bien cuidados los camiones y es una experiencia que te puedo recomendar Bueno amigos, como pueden ver aquí es donde nos deja el camión, como pueden ver aquí atrás Se tienen que cruzar la calle hacia la Casa Amarilla y esta calle dice... No se le está dando a la gente por interrumpirme Una vez que llegas, cruzas la esquina, te metes para la calle Por lo que me dijeron, topas con pared con la tienda Y de ahí das vuelta hacia acá Y ya me dijeron que todo eso es del centro Así que según las indicaciones de sazón, vamos a ver si es cierto De todas maneras realmente el pueblo de Bernal es muy chiquito, yo ya lo conozco No hay como mucho pierdes, llegas muy muy fácil a todos lados Aunque todos lo conocemos como Peña de Bernal, su verdadero nombre está en Sebastián Bernal Un bello pueblo fundado en 1642 por varias familias españolas que tomaron posesión de estas tierras Te aseguro que si caminas por tus calles adoquinadas, no vas a poder evitar enamorarte de sus edificaciones Y de este bello pueblo que parece estar parado en el tiempo Lo que me gusta mucho de Peña de Bernal es que puedes venir a comprar artesanías muy económicas Para caminar hacia Peña vas a encontrar este pasillo donde vas a ver puras artesanías La verdad es que están a muy buen precio y de buena calidad Así que les recomiendo que vengan a comprar Me van a escuchar bien agitada pero es que saben que yo no tengo condición física Así que no importa, estamos en confianza ya Les quiero comentar que lo padre de llegar temprano así sea entre semana o fin de semana Es que tienes todo el lugar para ti Literal estoy caminando por la calle más concurrida de Peña en verdad Porque es la que te conecta del centro A la Peña Y literal vean, está vacía Las personas que venden apenas se están poniendo los puestos Yo ya voy camino a la Peña cuando baje ya van a estar Pero yo ya disfruté, ¿saben? Entonces, ya no hay pretexto chicos ¿Qué traen hoy para interrumpirme? Bueno, les decía que ya no hay pretextos Pueden disfrutar de un lugar así sea fin de semana Así sea temporada alta El chiste es a ver, será Como ya te comenté, este pueblo es muy pequeño Por lo que vas a poder llegar a la Peña caminando Siguiendo los letreros que marcan el camino Yo te recomiendo hacerlo caminando Porque cuando hay carro se vuelve muy caótico Y no hay necesidad de volverlo más problemático de lo que ya es Mejor sube caminando Y si llevas personas de la tercera edad Súbelas en una mototaxi Ahora sí vamos a comenzar con los imperdibles de Peña de Bernal Y obviamente tenemos que empezar subiendo la Peña Lo primero que hay que hacer para comenzar a subir la Peña Es dar tu cuota de cooperación Van a ser $30 pesos Adultos mayores y niños no pagan Y te dan tu recibo Que es este de aquí El horario para poder entrar es de 8 de la mañana a 5 de la tarde Así que lo mejor es llegar temprano también por el sol Vente preparado con agua Bloqueador, un sombrero que yo no traje O una gorra Y pues ya, vamos a comenzar Vénganse Nos encontramos en el tercer monolito más grande del mundo Cuenta con una altitud de 2510 metros sobre el nivel del mar Y 350 metros sobre el nivel del pueblo Es de basura amigos Nada de andar tirando la basura y andar de cochinos Y si vienen y quieren rayar algo Rállense la cola No estén maltratando la naturaleza Rallando las paredes Realmente no hay ninguna necesidad Y mejor hay que conservar bien este lugar Está medio raro chicos Porque hay un punto donde dice Termine el sendero Y después sigue habiendo letreros que dice Sigue el sendero Esto es porque hay una parte que ya está muy peligrosa Está muy resbalosa Las piedras ya están sueltas Y pues ya no es como responsabilidad de ellos Si te subes, ¿sabes? Obviamente yo estoy en esta parte Pero quiero que chequen las piedras Si hay que tener mucho cuidado Hay que traer zapato que no resbale Hay que saber subir De preferencia escalar Y tener mucha condición Porque yo sí me estoy medio muriendo ¿Verdad señor? Muy bien Amigos, les juro que yo ya le estaba dando Si hay que traer condición física Porque sí está pesadito Pero no es imposible Al final del día ya estamos aquí Si lo que quieres es subir hasta la punta Punta, 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 punta Tienes que traer equipo y saber Porque la verdad es que sí está peligroso Si no, si eres... No, no, verdad Si eres mortal, así como yo Te van a dejar subir hasta este espacio Donde vas a poder tomar fotos, videos Apreciar la vista Bueno, pues ya estuvimos un rato Disfrutando aquí de la vista Descansamos, tomamos videos Tomamos fotos Hicimos nuevos amigos Y llegó el momento de bajar Así que acompáñenme Y después que bajes de la peña Como en todo pueblo mágico Y como ya es tradición Tienes que visitar su templo El de aquí se llama Templo de San Sebastián Se distingue por su fachada amarilla con roja Como pueden ver Le da un toque súper bonito a este pueblo mágico Y obviamente es uno de sus imperdibles Uno de los lugares que le da el toque mágico a Peña de Bernal Es el castillo Su fachada es tipo virreinal Por eso es súper original Además en su torre Vamos a poder encontrar un reloj Que es alemán Su fachada es perfecta Para fotos en Instagram Pero también actualmente es la delegación municipal Otro de los lugares que no puedes dejar de visitar Es su plazuela O su jardín principal Van a encontrar el kiosco Jardines Lugares donde comerse algún antojito Pasarla bien Descansar La verdad es que está muy bonito Y vale mucho la pena En un sabor bien rico Vamos al asado tradicional Que rico Lo padre de aquí es disfrutar sus callecitas Estar caminando Meterte a los museos Muchos que valen la pena Sobre todo el que está enfrente del templo Que creo que no se los mostré No sé por qué Como que ya lo doy por hecho Pero el que está enfrente del templo Que es de cine Está muy bueno No se lo pierdan Bueno, para el final del día Es un pueblo muy lindo Con calles muy pintorescas Gente amable Con cosas para comer Artesanías para comprar Lo que es México Básicamente Vamos de regreso para Querétaro Peña de Bernal Es un pueblo muy chiquito Que recorres muy rápido Y vale mucho la pena Dedicarle un día Pero no más de eso Tomamos el mismo camión Nos lleva hasta Querétaro Y nos hacemos el mismo tiempo Bueno, al menos eso espero Y bueno chicos Yo ya voy a concluir aquí el video Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado muchísimo de Peña Que vengan a visitarlo Y que se suscriban Que le den like Y que me acompañen en más aventuras Bye